¿Qué es la noticia internacional más grave? Esto que tiene que ver con el conflicto en el Medio Oriente. Buenas noches, Leo. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Veamos primero lo que ocurrió hoy en el Medio Oriente. Más de 100 muertos fueron reportados en la franja palestina, mientras que el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo que anoche habló con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y se habla de la posibilidad de un cese al fuego. Veamos la noticia en la televisión española. Es solo uno de los múltiples bombardeos que el ejército ha lanzado esta larga noche. No logran controlar el incendio que ha producido el ataque israelí a la única central eléctrica que hay en este territorio. La columna de humo se divisa desde toda la franja. Otro ha golpeado este edificio de prensa, en el centro de Gaza. En el último piso está la sede del canal Al-Aqsa, la televisión de Hamas. No ha habido víctimas, pero los destrozos saltan a la vista en esta arteria de la ciudad. A las tres hemos oído una primera explosión y salimos corriendo a ver qué pasaba. En menos de un minuto otro cohete dio en el mismo piso. Vi que era justo el edificio de al lado, en el tejado, y traje mi familia al bajo de este bloque, nos cuenta este portero. A las tres de la madrugada, el ejército israelí ha disparado dos cohetes desde aviones no tripulados. Es la segunda vez durante esta ofensiva que atacan este edificio de prensa. También lo hicieron en la última guerra en 2012. La torre alberga no solo medios de comunicación, también hay oficinas. Pero en este tiempo de guerra, familias enteras buscaban cobijo aquí. Salimos del barrio del Shachahia. Nos dejaron un piso aquí. Creíamos que era seguro hasta que de madrugada sentimos la explosión. Cuando intentamos escapar, sonó la segunda. Y cayeron todos los cristales. Nos dice Moaín, que tiene que huir de nuevo sin saber bien hacia dónde. Este montón de escombros era hasta anoche la casa de Ismail Janille, el exprimer ministro del gobierno de Hamas en Gaza. Dejó de serlo cuando se formó el gobierno de unidad palestino, al que Israel se opuso frontalmente antes de iniciar esta ofensiva militar. En este momento han fallecido más de 1.190 personas en Gaza, de los cuales el 73% son civiles. Del lado israelí hay 43 soldados muertos y 3 civiles. ¿Hay alguna salida para este conflicto ahora que no se ve la posibilidad de un alto al fuego? Bueno, lo último que se muere es la esperanza. Y a veces, no digo que sea este caso, pero las cosas pueden llegar a un enfrentamiento tan fuerte que después se podía dar una nueva calidad política para un diálogo. Ahora, lo que los palestinos de Gaza quieren, que no solamente es Hamas, sino también otras organizaciones, es que se levanta el bloqueo. Este bloqueo, que de por sí es inhumano, se dice que es la cárcel más grande del mundo. Un millón de habitantes de Gaza quedan prácticamente encerrados. Están entre el mar e Israel. Sí. Ahí hay una reivindicación sobre la cual Hamas no va a retroceder que se levante ese bloqueo, que es muy inverosímil en este momento, que está sobre todo una ofensiva de la derecha más radical de Israel, o sea, del Lieberman, que impuso su criterio de virtual exterminio, que dice que va a desmilitarizar completamente Gaza, lo cual quiere decir que se tiene que destruir así, al igual que en Grozny o en Siria, todos los edificios antes de que... Es una situación horrible que se acerca a un genocidio. Ahora, Leo, ¿qué respuesta dan los palestinos frente al señalamiento de la parte israelí y algunos de los aliados de Israel que dicen que Israel tiene que defenderse porque Hamas le está lanzando misiles y mientras Hamas mantenga esa ofensiva, no va a cesar el ataque israelí? Pues hay que ver también la proporción, mientras que desde el territorio de Gaza se llegan algunos misiles que hacen daño y que también han matado gente. Hay toda una fuerza de un país armado al occidental que es una potencia atómica y que es un ejército de primera que se está lanzando su poderío sobre esto. Es realmente la lucha de David contra Goliat. La desproporción no tiene ninguna discusión. Estamos hablando de un genocidio y por el otro lado el sector de Hamas que está lanzando estos cohetes. Pero hay quienes argumentan y dicen bueno, Hamas le está dando a Israel el pretexto que Israel estaba buscando para imponer ese genocidio y para buscar cómo justificarlo. No digo que sea justificable. Estoy diciendo que algunas personas consideran que se lo están poniendo en bandeja de plata. Ahora, yo puse la misma pregunta a algunos dirigentes políticos en Gaza mismo. y ellos siempre me dicen que es nuestra forma de llamar la atención de que nosotros estamos ahogándonos y que es así como una especie de niño que grita para llamar la atención de sus padres o qué sé yo cuál sería la cuestión. Es más bien un acto psicológico que un acto militar. Es lo que decía también el periodista John Lee Anderson que conoce muy bien esta zona es casi como una manera de establecer una posición de dignidad de parte de los palestinos. Mañana en este programa estará con nosotros el embajador de Palestina ante Nicaragua donde nos brindará pues una amplia explicación por lo menos de su punto de vista del Estado palestino sobre este conflicto. Vamos ahora a Ucrania país en el que tú estuviste recientemente y vamos a la última noticia sobre Ucrania. Las fuerzas gubernamentales están prácticamente asediando Donetsk y algunos edificios en algunos de sus edificios ondea la bandera ucraniana. La sede del gobierno de la autoproclamada República Popular de Donetsk ha sido evacuada debido a los bombardeos de artillería. En este país se está librando otro conflicto en el cual un sector nacionalista con el apoyo de Rusia está reclamando una corriente independentista. Llevamos la noticia en la televisión española. La guerra del este de Ucrania toca de lleno el corazón de Donetsk. Varios proyectiles cayeron hoy en el centro de la ciudad. Las bombas alcanzaron seis edificios y un parque cercano. El principal bastión de los rebeldes prorrusos a merced de la artillería ucraniana que rodea la ciudad. Me dijeron que había un cuerpo tirado a la entrada de la casa. Luego supe por los zapatos que se trataba de mi marido afirma Lyubov. El bombardeo sorprendió a los observadores europeos en la terraza de su hotel en Donetsk. Estaban allí porque hoy tampoco han podido viajar al lugar donde cayó el avión de Malasian Airlines. Esa zona sigue inmersa en violentos combates entre las tropas de Kiev y los separatistas prorrusos. El enemigo está poniendo todo de su parte para rodearnos confirma Igor Strelkov el líder militar de los rebeldes. Los restos del aparato y de las víctimas que no se han recuperado siguen a la intemperie otro día más y ya van 12. Los combates siguen expulsando de sus hogares a miles de ucranianos. Algunos recibían como un milagro la ayuda que les llegó esta mañana en la ciudad de Kharkov. Pero aquí apenas hay unos cientos de los más de 200.000 refugiados que ha dejado el conflicto. ¿Vos estuviste en esa zona de conflicto recientemente? Sí, yo salí el día que cayó el famoso avión y eso trajo consigo que me impidieron los Estados Unidos de entrar a su territorio. El derribamiento del avión ha sido calificado como un acto de guerra. Este avión de Amalasia Airlines en el que murieron centenares de personas inocentes. ¿Va a llegar a algo esto? ¿Va a producir algún resultado? ¿Se va a determinar quién fue el que disparó el cohete para derribar ese avión? ¿Cuál es tu impresión? Bueno, hay ciertas pistas que hay que seguir. Por ejemplo, la información bastante corroborada que este avión no iba a pasar por esta zona sino que fue desde la torre de control de Kiev que se ordenó la desviación sobre esta zona. Hay que investigar esto si eso es cierto o no. Si es como dicen fuentes ucranianas oficiales de que el avión prácticamente explotó en el aire había un artefacto desde adentro y no fue bajado por un misil. Esto hay que investigar y creo que los expertos lo pueden. El problema es que los expertos hasta la fecha no pudieron llegar y esto se dice según fuentes del gobierno de Ucrania es debido a que los los partizanos de la República Independiente no lo dejaron pasar. Es una información un poco chueca porque los que están ahí es la República de Donetsk que no agrede a nadie que está afuera. No están haciendo actos de terrorismo en otros territorios. Es decir hay una hay una proclama de independencia en esta región que cuenta con el apoyo de Rusia ellos se proclaman prorrusos y por el otro lado el gobierno de Ucrania está tratando de retomar ese control por la vía militar. También lo prorruso es no es completamente cierto porque primero inmediatamente cuando se produjo el referéndum creo que fue el 11 de mayo Putin mismo declaró que no pueden pertenecer a Rusia entonces por esto se hizo esta construcción de es decir Rusia le da un tratamiento diferente a esto que al conflicto de Crimea si exactamente entonces se llevó a esta construcción de república independiente con su parlamento con su primer ministro con hemos hablado con las autoridades y ellos tienen una discusión política muy fuerte que si más bien debe ser una confederación o no es decir todo lo que se puede arreglar a nivel político pero las circunstancias y las injerencias exteriores hacen que el gobierno ucraniano está empicinado a una solución militar que me parece es incorrecto y yo dudo mucho porque leyendo esta noticia este anuncio de que iban a ocupar Donetsk pueda consumirse porque nosotros hemos tenido primero Donetsk es una ciudad de un millón de habitantes ¿cómo llegaste a Donetsk desde Kiev? con un tren el tren cada día va y viene claro que hay más gente que quiere salir porque por miedo de la guerra de los que va o sea hay un un escenario completamente diferente de lo que se reporte en los medios occidentales ahí antes de ir allá yo hablé con el embajador de Austria en Kiev y dijo que no por favor porque ahí le van a secuestrar le van a sacar del tren que hay una situación completamente incontrolada que hay puras pandillas y todo eso nada de esto es cierto es una configuración bien organizada sereno en espera al ataque de un agresor mientras tanto la presencia de Rusia se manifiesta de alguna manera en Donetsk o los rusos están guardando distancia si hay un flujo de armas que llega a las llamadas brigadas de autodefensa en Donetsk pero creo que en el discurso que yo he podido observar de los políticos hay más bien la búsqueda de una situación intermedia y ellos lo que me llama mucho la atención insisten en que nosotros o sea los que vivimos en Donetsk somos los multiculturales porque ahí hay armenios azerbaijanos claro que todos de la antigua Unión Soviética hay entonces ellos se autodefinan como no nacionalistas sino interculturales mientras que tachan de manera injustificada también a todos los ucranianos como nazis porque dicen que todo lo que hubo de movimientos ahí estos son ultranacionalistas y de pura extrema derecha lo cual tampoco es cierto mira lo que pasó es cuando empezó el conflicto que fue con un movimiento popular de grandes dimensiones de 3500 movilizaciones que hubo por todo el país no solamente en Kiev el llamado Maidán y la participación de la derecha se calcula más o menos en un 15% a partir de un momento fuerzas la unión europea por ejemplo el partido oligárquico de yulia dimoshenko se montó sobre este movimiento que ahora si estando en el gobierno avalados primero por Maidán quieren echar al Maidán cuando estuvimos en Kiev querían desalojar al Maidán el propio gobierno que debe su existencia a esto o sea este conflicto es muy complicado mientras tanto las tensiones entre Estados Unidos y Rusia están llegando a un punto muy caliente si aunque yo pienso y nosotros como yo fui ahí como coordinador de una comisión de paz entonces sacamos una propuesta como se podría solucionar este conflicto a corto plazo que empieza con el mutuo reconocimiento de Donetsk hacia Ucrania y al revés que debería incluir una liberación de los presos y que debería incluir sobre todo lo que hace mucha falta es los corredores para que los refugiados puedan salir o sea si hay voluntad política esto en un fin de semana se puede arreglar ojalá gracias Leo Gabriel mañana seguiremos en este programa hablando de temas internacionales a propósito de la crisis de Gaza en Medio Oriente presentó la crisis en Medio Oriente enTOR